Hola bellezas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Vivian, para los que no me conocen, mucho gusto. Y en el video de hoy, en realidad voy a hacer como un tutorial como vamos siempre, con voz en off y eso, pero al final dije que no, decidí hacerlo así charlado, no sé, tengo ganas de charlar. Y tengo pensado hacer un maquillaje que se llama, no tiene un nombre como se llama así, pero es como un maquillaje de un pavo real. Voy a usar las sombras de Colourpop, obviamente le voy diciendo los nombres, pero no hago lo que tengan en su casa, porque los únicos colores que tienen que tener son verde, turquesa o azul y violeta. Obviamente te voy a dejar todos los productos que utilicé en la caja de descripciones, como siempre, y mis redes sociales, por si querés seguirme así charlamos un poco. Si es el primer video mío, ¿qué ves? Hola, soy Vivian, estoy muy contenta que llegaste a mi canal y si querés seguir viendo contenido mío, lo único que tenés que hacer es suscribirte. Y sin más decir, voy a empezar a maquillarme. Debo usar el Wig Mía como primer, si ustedes tienen cualquier corrector y les conviene sellarlo así las sombras como que se difuminan mejor, o si no, hay primers especiales para la sombra. Voy a volver a blender, voy a difuminar... Lo voy a sellar con un poco de polvo compacto de Ripple. No, me retomo que está vacío. Pero no, o sea, hasta que no lo termine no voy a abrir uno nuevo, o sea... La técnica voy a usar cinta scotch. Es para que, o sea, hay muchos tutoriales que usan, está bueno si por ejemplo el delineado con colita no les sale muy bien, está bueno practicar con esto porque les va a quedar la línea súper derecha. Y lo que hago es, digamos, de la parte inferior del ojo que vaya bien a la ceja, o capaz un poquito más porque, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, si ustedes lo hacen, a ver, como el delineado, si ustedes los hacen como muy chato, o sea, muy, como que apunta más a la oreja, el ojo les va a quedar más chato, si lo hacen muy para adentro, o sea, los delineados cambian muchísimo la forma del ojo y los maquillajes también. Entonces, por ejemplo, cuando usamos una técnica así, es la idea que haga tu ojo más grande, o sea, que te favorezca la forma y no que al final parezca como que es un ojo más chico o más chato. Yo lo que hago es a la ceja un poquito más abierto. ¿Verdad? Esta brocha de Wet n Wild es un blending brush, se llama un pincel para difuminar. Voy a pasar a la Morpsey 35W, como siempre. Lo que pasa es que, ustedes van a preguntar, pero en realidad es la única que tengo, digamos, que tiene los colores de transición que me sirven a mí. No sé si me explico. Voy a usar estos dos tonos, creando el perfecto color de transición. Pero cualquier color que tengan en las paletas que tienen en su casa, no tienen que tener todo lo que yo tengo. Además, cada ojo, o sea, cada tono de piel es como distinto. No es como, es distinto. Cada persona es distinta y a cada persona le favorece algo distinto. De nuevo es la paleta. Y voy a usar un poquito de este marrón chocolate porque voy a pasar a sombras muy oscuras, va, muy oscuras, muy brillantes y quiero que todo se difumine bien. Así que apenitas voy a poner un poquito de este. Voy a pasar con el tono Empire. Sí. El tono Empire es un verde esmeralda que tiene como un undertone medio como dorado. Un pincel que es sintético, que es marca Pirulo. Es uno de los primeros pinceles que tuve. Un tip, por ejemplo, no hace falta que gasten mucha plata en pinceles caros. Vayan a una artística que van a tener pinceles buenos. Pinceles de artística son buenos. O sea, tienen pelos buenos, o sea, pelos, digamos, las cerdas de pinceles son buenas. Y, qué sé yo. Por ejemplo, yo tengo unos pinceles, uno que voy a usar ahora. Este es que lo voy a usar. Antes de comprarme un, digamos, uno de estos, yo usaba este para, para difuminar, para, como la profundidad del ojo y es marca Kazan. Kazan es un pincel de artística. Lo recuerdo un poco porque era muy largo, no me gustaba. Me salió de espesos. Agarrar la sombra y le voy a aplicar, digamos, en el primer tercio del ojo. Voy a estirar el ojo porque estas sombras son como medio mousse. Entonces, para que, digamos, quede bien, no sé cómo. Cura todo el tercio del ojo que quiero que cubra. A pasar la sombra Coconut de Colourpop también es un purquesa divino, sobre lo que dije antes, pero me llamaron así que bueno. Colmo pincel, o sea, acá puse el verde, acá pongo el turquesa. No tenemos tiempo para estar limpiando pincel. Es como que no llegue mucho a la profundidad del ojo porque eso después lo vamos a difuminar si se difumina bien y no queda como una trompada. Aunque es turquesa, no, pero a veces los colores que no se mezclan bien y quedan lo arreglan. Sí. Y un truco que aprendí para difuminar las sombras cuando no se están difuminando bien es agarrar, por ejemplo, la primer sombra que yo agarré la verde me siguen molestando. Agarrar la verde y ponerla como un poquito arriba del turquesa y luego agarrar turquesa y colarlo como un poquito arriba del verde y como que mágicamente los colores se mezclan. No sé, es raro, pero funciona. Ahora voy a pasar a la sombra DER DER DARE Sí, DER es un violeta divino que tiene como un anderton medio azul tiene como que se refleja medio azul medio rosa es precioso igual lo voy a complementar con otra sombra pero primero voy a arrancar con esta y lo voy a aplicar en la tercera mitad del tercer tercio del ojo y acá digamos es cuando la cinta hace el efecto porque vos te podés pasar pero obviamente cuando retires la cinta no va a haber pasado nada. Pienso que usé antes sin producto adicional y voy a difuminar el violeta con el ¿cómo que es? voy a pasar a la sombra Lace es un violeta más oscuro y sí su anderton es también es como un violeta clarito re lindo y lo voy a explicar no ¿cuál es el pincel? no este pincel que es el 468 de GERUM es de fibra óptica voy a ir a la paleta y usando este color a la paleta de Morphe usando este color marrón chocolate y este pincel que es no artística lo voy a iluminar todo y bueno con una toallita que está de bebé voy a usar Colossal Colossal Volumes Press de Maybelline creo que es mi máscara favorita otra vez pestañas postizas voy a usar Huda Beauty estas son las famosas que hacen así y nada en el estilo Sasha y es que no son super super no están tan usadas porque son hiper mega mega dramáticas y como no sé del guiñador voy a usar el pegamento de dúo transparente y se seca transparente y este es latex free o sea no tiene latex yo no es que soy alérgica 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 al latex sino que me hace como una pequeña reacción entonces cuando uso pestañas las uso capaz mucho tiempo o hace muchos días seguidos y cuando me las retiro como que el ojo se me hincha como un poquito como la línea donde puse la pestaña está bien hinchada pero no es que me deja el ojo así o nada tienen capaz lo libre de latex no tenés que esperar no tenés que esperar mucho para que se sequen viste que siempre en los paquetes dicen como que esperes de 30 a 40 segundos bueno yo esperé un minuto porque es mucho más fácil después pegar no es que no es que tenés que ya ponés y pegártelo porque vas a ser un desastre te sellan el pegamento bueno yo la primera vez hice eso pegamento en el ojo horrible la primera experiencia de pestañas costizas todas las tuvimos pero lo superamos y acá estamos y nada con estos pegamentos libre de latex capaz no tenés que esperar tanto yo igual esperé un poquito porque es más fácil bueno yo esperé mucho lo primero que hago es pegármela así nomás y luego con una pincita de depilar voy a como ir pegándola de los bordes con primer voy a estrenar el infálico matispan en base supongo que yo tengo un poco de piel seca bueno ahora tengo un poco de piel grasa o sea está media grasosa mi piel pero por lo general tengo piel seca normal o media mixta pero creo que este junto con esta base va a ser muy buena para la gente que tiene piel grasa no tiene olor tiene una textura hiper mega siliconosa no tiene olor voy a aplicar en la zona T hace empezar la infalibin infalibin promat bueno más oscura pero la voy a hacer funcionar ah lo voy a fumar con la beauty blender efectivamente esta base no es mi color pero yo creo que igual si me lo pongo un poco autodenunciante como corrector voy a usar el wake me up siempre el corrector hay que aplicarlo como forma de triángulo o así o como yo hago pero nunca solo la ojera no se siente como viste otras bases como que son medias pegajosas ay no me muevo la re suavecita me encanta la voy a decir sona que no se ve el color lo que decía es que el corrector siempre aplicarlo en forma triangular no solo el ojera porque si no va a quedar como un efecto panda que nadie le gusta así que siempre el triangular además va a dar más luz a toda esta zona del rostro y para agregar más luz voy a usar el dream gloomy touch en el tono 0-1 y boris voy a usar el polvo traslucio de cebo lo voy a sellar todo la técnica del bake mientras me hago la ceja voy a probar el brow drama de Maybelline tiene un pincelito como así escuché igual lo compré pero el otro día escuché como una review media mala es en el tono deep brown yo tengo los ojos muy oscuros el 858 es una brocha de lustre esta brocha yo al principio me la compré y dije es re inútil no está bueno para retirar el polvo de verdad y o sea el nombre se llama brocha de lustre porque la idea es cuando terminás de maquillar a una persona como que le pasás para retirar cualquier resto para retirar cualquier cosa que haya quedado o está bueno para difuminar voy a seguir por los ojos y voy a usar este este el leñador en gel o sea este leñador en gel en lápiz de Colourpop en el tono teaspoon de fibra óptica del 468 de herbum voy a pasar con el tono lace que es el violeta oscuro y lo voy a intentar como empezar a difuminar para como que se una esta parte no se lo explico y probablemente acá use verde la sombra ¿cómo se llama eso? ah es esta voy a usar empire que es el verde y lo voy a aplicar como en la segunda mitad o sea la primera mitad del ojo el tono coconut y lo voy a aplicar a venitas como en el centro del ojo como para que de o sea los mismos colores que usé arriba los voy a usar abajo igual es más que nada para que genere como un extra pop voy a usar 432 de gel voy a usar esta sombra con marimilla con brillo no sé super hiper porque voy a brillar los ojos y para finalizar voy a usar rimel la misma que usé antes que es la de Maybelline para el contorno voy a pasar a la paleta de Kat Von D y voy a usar este tono la frente también yo siento como que no puedo contorniar solo los pómulos y no la frente porque si no es como que siento que si no como lo que hago es que todo le dé como un marco a la cara no sé siento como que si contorné solo los pómulos es como meh o sea como que nada o sea siento como que no hay una especie de armonía capaz si tienen una frente chiquita van a querer pasar este paso porque la van a querer a la guitarra y si no obviamente le va a hacer la frente más chica y la idea no es eso pero si no por ejemplo apretar un poquito de bronzer para que quede como una sombra natural y tenga todo como una especie de flow sería como una especie de armonía para el rubor voy a usar el Raisy Rose de Revlon es mi rubor favorito me encanta y creo que va perfecto con este look y voy a usar la brocha de Morphe G8 esta me la trajo bien con mi hermano y no con este maquillaje lo ideal sería complementar con un labio nude pero a mi me gusta romper las reglas y en lo personal me encanta complementarlo con este labial es Guess de Colourpop es un liquid lipstick o sea es un labial líquido que se seca en mate y a mi simplemente me encanta soy fan de los labios oscuros me encanta por eso creo que o sea no soy fan del otoño y del invierno porque no me gusta el frío bueno el otoño me gusta porque está mi cumpleaños ahí pero en fin no me gustan esas temporadas pero me encantan los labios oscuros soy fan los marrones los violetas me encanta así que nada yo lo complemento con este color obviamente es un color que puede intimidar así que siéntanse libres de ponerse lo que quieran los labios nada más el maquillaje no tiene reglas va están para romperse bueno y así terminé este tutorial como arréglate conmigo no sé no sé díganme si les gusta este tipo de videos o los tutoriales como más tradicionales en fin no sé yo la verdad que me revertí creo que no sé cada vez día me adapto me adapto como que me siento más cómoda sentándome frente a la cámara y charlando y maquillándome no sé como que de a poco me voy abriendo más y perdiendo la vergüenza y bueno nada les mando un beso grande y nos vemos en un próximo video chao chao